El Interno Cielo de Mancha le presenta ahora, el primer domingo de passe, Adolfo, el de conecte del Ancián Adolfo. Ok señores, estamos tomando Rrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrm anchovos. El amor de soledad, el amor de sin amor El que te quiere enseñar, mi voz y mi sensión El amor de soledad, el amor de sin amor Soy el amor de soledad, el amor de sin amor Soy el que te quiere enseñar, mi voz y mi sensión El amor de soledad, el amor de sin amor El amor de soledad, el amor de soledad, el amor de soledad, el amor de sin amor El amor de soledad, el amor de soledad, el amor de soledad Compade, regla, sabor, que ya lo sigo, rino Baila de rumba, lampada, ron, 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 lampada Baila de rumba, lampada Baila de rumba, lampada, ron, 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 lampada Baila de rumba, lampada, ron, 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 lampada Los que dicen al Llegg Llegg Quien conmigo y hoy voy Somos toda la chabrera Ahí Cintura 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 Mami Cintura Pegadito Jovecito Pegadito Sobecito Pegadito Sobecito Pegadito Sobecito Ahí Ahí Enrico Y a Jenny Somos Yolanda Yolanda Castillo Sanchita de mi corazón, sanchita de mi vida enamorada Innamorada, sanchita de mi corazón, sanchita de mi vida Inlucionada, inlucionada Innamorada, no, no sé si me amaré Innamorada, inlucionada ¡Sanchita de mi corazón, sanchita de mi corazón, sanchita de mi vida enamorada Vente a morar Esa chica que pasó Esa chica que me miró Ilusionada Ilusionada Vente a morar No Vente a morar Yeah Vente a morar No Vente a morar Yeah ¡Qué gracias, querida! ¡Qué sigue! ¡Qué sigue! ¡Qué sigue súper bien! ¡Y ahora la música que lleva tan gracioso! ¡Epa! ¡Buenas, mi mamá! ¡Arencita Michael! ¡Buenas, Michael! ¡Sólo de saber! ¡Arencita Betty! ¡Arencita! ¡Ven a ver un seco! ¡Voy! ¡Ale! ¡Enrico! ¡Enrico Castillo! ¡Enamoraré! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Enamoraré! ¡No, no, no! ¡Eso es nada! ¡Buenas, mi mamá! ¡Ven a ver un castillo, feliz cumpleaños! ¡Ven a ver un castillo, feliz cumpleaños! ¡Para mi tío! ¡Para mi tío, bueno, castillo! ¡Ven a ver un castillo! ¡Este para el yoja! ¡Hay alguien que quiera! ¡Y se vea! ¡Esta es castillo! ¡Ven a ver un castillo! ¡Ya voy a castillo! ¡Líralo! ¡Sabor! ¡Ese siempre tiene hoy! ¡Claro que sí! ¡Ay, abrucciones!